Llega la hora del café cuando son las 10 y 13 minutos y hablamos, como lo adelantamos al principio del programa, de un invitado muy especial de nombre Alberto. Pues sí, Alberto Comesaña vuelve a los escenarios con su nuevo trabajo, En Shock, una canción que trata un tema de actualidad como es la adición al teléfono móvil y los peligros que conlleva utilizarlo mientras ejerce la conducción, por ejemplo. Tras comenzar su carrera con la formación Semenap, en los 80, dentro de la movida madrileña, triunfó en los 90 junto a Cristina de la Valle en la formación Amistades Peligrosas. Temas como Estoy por ti o Africanos en Madrid, como recordarán, todavía permanecen en el recuerdo musical de miles de españoles. Pues bien, hoy nos viene a presentar su nuevo single, En Shock. Así que sí, pasabas por aquí, junto a ese tipo gris. Haciéndote lo interesante, Miss, ¿de qué presumís? Me cambiaste en un tris, tú provocaste aquel final que pasó. ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó? Sé perder. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, en Shock quedaré, me quedaré, me extrañarás. La verdad es que nos quedamos en shock cada vez que escuchamos un tema tan potente como este. Alberto Comesaña, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atenderme. Oye, qué buena pegada, la canción de la batería. Bueno, llevamos, el productor y yo, Luis Cabañas, llevamos como 18 meses intentando dar con la fórmula de la canción perfecta. Y después de varios intentos, yo creo que sí. Esto, como digo yo siempre, en los años 90, en mis épocas de amistades peligrosas, como funcionaban las compañías discográficas, esto sería un hit de libros. En el ABC de la promoción sería un hit. Pero bueno, hoy tal y como está la música, es más complicado. Y vamos pedaleando. Soy como un salmón que va nadando contra corriente. Pero bueno, creo que lo podemos conseguir. Hombre, yo creo que sí, vamos, según estés escuchando, este es un tema que, bueno, para nosotros es un hit. Para nosotros es un hit. Me vas a permitir, porque mira cómo te recibimos, no sé si tú eres más de salado o de dulce. Yo soy de las dos cosas, yo tengo un buen comer. Pues te recibimos porque ya la Navidad, sabes que la Navidad está desde el verano, ya que sé, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros intentamos que sea lo más próxima a Navidad, a diciembre. Pero hay un sitio en lugar en Madrid que imagino que lo conocerás. ¿Conoces la pastelería La Oriental? Sí, claro. Sí, pues la pastelería La Oriental ya ha empezado en Navidad. Ya es Navidad en la pastelería La Oriental. Y para hablar de ello, te hemos traído, bueno, de parte de la pastelería La Oriental, aquí tienes un roscón, el primer roscón. No sé si ya has comido algún roscón ya o no. De momento no, pero le vamos a dar buena cuenta. Pues este roscón está especialmente para ti y nos lo ha hecho llegar Jonathan Yahweh, que es el gerente de la pastelería La Oriental. Y le tenemos al otro lado del teléfono para que nos avance ya, porque ya estamos en Navidad en la pastelería La Oriental. Mira, además me ha salido una rima. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el equipo. Buenos días, Jonathan. Hablamos de que en la pastelería La Oriental ya es Navidad. Por supuesto que sí. Y es que habéis dado ya el pistoletazo de salida el día 20. Así es. El 20 de noviembre ya inauguramos temporada oficial del roscón de Reyes, que la gente ya nos lo venía pidiendo desde hace unos días. Pero bueno, oficialmente ya te digo, ya está inaugurado y todo el mundo puede disfrutar del roscón de Reyes en pastelería La Oriental, en Ferraz 47. Así que una maravilla. Oye, Jonathan, una pregunta. ¿Habéis hecho Black Friday y entonces? Lo tenemos, lo tenemos previsto para esta semana, ya te digo. La verdad es que sí. Vamos a poder encontrar todos los dulces que pueden encontrar ustedes de calidad, como bien decía Jonathan, en el Ferraz 47. Y luego tenemos la otra pastelería, Ferraz 49, donde para todas las personas que tienen algún tipo de intolerancia, como intolerancia al gluten o algún otro tipo de intolerancias, ahí tienen esa pastelería con la misma calidad y el mismo sabor, pero para poderla disfrutar todos. Así es, Pedro. Correcto. Estamos ahí esperando a todo el mundo que venga a vernos y encantados. Así está. En www.pastelerialoriental.net, donde van a poder encontrar estas cosas y muchas más. Un abrazo muy fuerte y que tenga usted un día muy dulce. Uy, un abrazo igualmente para todos vosotros. Muchísimas gracias. Que lo disfrutéis. Y ahora dime qué va a ser de mí, he vivido tantos años junto a ti, me dejas por sorpresa y porque sí, vamos corta el rollo, suéltalo, di. Y ya sé de qué vas, no eres normal. Te has portado como un animal. Tú que vas de marxista. La verdad es que este tema tiene, como decíamos, tiene mucha potencia, pero porque toca un tema que a todos nos atañe, porque en mayor o menor medida, yo en este caso tengo hijos. También tú, Alberto, también tienes hijos. Sí, cuatro. El que no tiene hijos tiene pareja, el que no tiene pareja tiene amigos. Y es muy habitual, cada vez es más habitual, desgraciadamente, en que en una mesa se hablen incluso a través del móvil. Yo he llegado a presenciarlo, no hablo de algo hipotético. Yo también, yo también lo he presenciado. El que tenías la persona enfrente y te estaba hablando a través del WhatsApp, te estaba hablando, comentando cosas a través de WhatsApp donde la tenías enfrente. Para que no se enteren los demás de la mesa, a mí me ha pasado viajar en un coche, cuatro personas y los dos de atrás, para no desvelar lo que estaban hablando, hablarse por WhatsApp ellos dos. Pero también tiene puntos positivos, fijaros, porque en el metro, antes, anteriormente, cuando no había tantos móviles, era muy incómodo mirar a la persona de enfrente. Todo el mundo se miraba y era como muy incómodo. Ahora, como todo el mundo va mirando al móvil, pues realmente no es un problema. Bueno, pero es que vamos a ver que te incomoda. Ya, pero que vamos a ver que te incomoda. Es que también se están perdiendo las relaciones, o sea, personales. Eso sí, claro, eso sí. Ya es que Joan no quiere... Exactamente. Pero sobre todo, para el tema de la canción, de In Shock, es muy buena esa palabra, sobre todo, porque es verdad que te deja así, porque te puede dejar así además. En la conducción, utilizar el móvil es lo peor que puedes hacer. En la conducción y cuando vas de peatón, porque como bien reflejamos en el vídeo, que yo represento al zombie del móvil, es decir, vestido de zombie, y te vas caminando por plena gran vía, y la gente iba como yo, o sea, todos chocándose, porque dos personas, cuando las dos están distraídas, acaban chocando, que es el problema que hay en los accidentes. Cuando las dos personas están distraídas. Y esa es un poco la sensación. El móvil tiene tantas cosas, tanta información de internet, el buscador, el whatsapp, el mail, todo lo encontramos en el móvil. Con lo cual, parece que nos aislamos del mundo real, perdemos el mundo real por estar pendientes de un dispositivo. Ir a un concierto y que toda la gente se ponga a grabar el móvil. Disfrútalo, ¿no? Disfruta el momento y déjate de... ya lo grabará otro, ¿sabes? Y ya te lo mandarán. Pero tú aprovecha la visión global de lo que es un espectáculo de luz y sonido y no te quedes en la pantalla. Ir, por ejemplo, yo qué sé, eso, a un restaurante y ver a todos, sobre todo a los adolescentes, que se ponen a todos a chatear y dicen, ¡Joder, qué bien nos lo estamos pasando en esta comida! Y no hay nadie comunicándose. El móvil acerca mucho a los que están lejos, pero aleja mucho a los que están cerca y eso es una gran contradicción. Muy buena frase, por supuesto que sí. Además que sí, que aleja, aleja a los que están muy cerca. Acabas de tener una presentación de este tema y ¿qué es lo que has percibido en esa presentación? Cuéntanos. Bueno, la presentación era el tema de Enshock y donde yo también quería hacer un concepto de espectáculo que se llama Storytellers, muy trabajado por la VH1 ya hace tiempo, donde el artista no solo cantaba sus éxitos, sino que contaba cómo se le habían ocurrido. Y en eso me basé este espectáculo. Un poco el morbo añadido o quizá casi ya lo más llamativo de la presentación fue que pude contar con mi ex compañera en Amistades Peregrosas, Cristina del Valle, para formar parte de ese cuento que yo iba relatando y donde, pues bueno, la verdad es que se portó muy bien, estuvo muy cariñosa, incluso subía al escenario a cantar luego un tema conmigo y a participar de esa historia que yo iba relatando de lo que fueron una relación muy dura y muy exitosa a nivel profesional, pero un gran fracaso a nivel personal y que el éxito nos devoró y desde hace 25 años manteníamos una tensa relación y por fin el pasado viernes pudimos descensarla, pudimos mirarnos a la cara y hablar francamente de lo que hemos sido y de lo que nos gustaría seguir siendo, a ver si podemos conseguir ser buenos amigos y no tan peligrosos. Tan peligrosos. Tenemos la suerte de que Cristina del Valle ha pasado por los micrófonos de Amos de Casa, desde aquí la mando también un fuerte beso. Además, una persona muy activista que está siempre al lado de quien más lo necesita. Pero fíjate, yo recuerdo en esa entrevista que te mencioné ahí precisamente para bien. Sí, 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 bueno, es una actitud que yo la he notado ya desde el año pasado para aquí, que así como hubo una época donde estaba prohibido preguntarle por mí a los, me consta que a los periodistas que hablaban de amistades perigosas era como Alberto Comensaya ni se menciona. Y ahora, bueno, ese cambio de actitud ha propiciado, pues al final, llegar hasta este punto donde por fin ya podemos sentirnos otra vez en paz el uno con el otro. Hablamos de, en esta presentación, me consta que has tenido más de una anécdota. Cuéntanos un poco, dinos a la vez, que eso sí nos gusta siempre saber qué ha pasado. Bueno, pues como te decía, referido a invitados que hemos tenido, por ejemplo, pasó por allí José Ángel Levia, el famoso gaitero que también pertenece a esa historia interna de amistades peligrosas porque ella fue novio de Cristina, Evie y yo fuimos enemigos acérrimos y luego con el tiempo, a través de relaciones en la SGAE, que fuimos de la junta directiva de la SGAE, pues estábamos hombro con hombro y poco a poco nos fuimos haciendo amigos y ahora yo, bueno, también se subía al escenario a darme un abrazo allí, un poco para sellar también cualquier posible atisbo de enemistad. Además es que creo que sois paisanos, ¿no? Él es asturiano y yo soy gallego y bueno, coincidimos cuando nosotros en el último disco de amistades que empezábamos a meter muchas gaitas, cuando íbamos a Galicia o Asturias contratábamos con algún gaitero asturiano o gallego y en el caso de Asturias era Evie y fue donde le conocimos. Sí, además un pedazo de artista también, o sea, conocido más internacionalmente. Mundialmente, claro. Sí, sí, la gaita es una, fíjate, que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho también, es una música que también va, y va mucho con el concepto también de amistades y de Alberto Comesaña. Alberto, tú realmente, ¿a quién quieres ir con ese tema? ¿A quién te enfocas? ¿Te enfocas más a un sector de la población, al sector joven, al sector millenian, al sector ya, a todos en general o no? Yo creo que a todos. Bueno, cuando haces una canción, en principio no te, no te, no, 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 no fijas un objetivo, desde a quién va dirigido, pues en principio a todo el mundo, porque yo creo que la canción tiene atractivo, yo se la he puesto, a los primeros que se la ponía eran mis propios hijos, que para mí son muy importantes a la hora de testear el alcance del mensaje, y todos me decían que les gustaba, que era lo mejor que había hecho en los últimos años. Luego, pues los fans de Amistades Peligrosas, los fans de Alberto Comesaña, obviamente les gusta, porque como me dicen, suena muy Alberto Comesaña, suena muy Amistades también. De hecho, le he pedido, no sé si lo hará, le he pedido a Cris que a ver si me mete una voz en el tema para que, pues para que tenga también un valor añadido. Y ya te digo, cuando haces una canción fundamental que te guste a ti, eso es prioritario, pero luego la lanzas al mercado y es como la semilla que la tiras al aire y no sabes a quién dónde va a germinar. No, te decía más que nada porque, lógicamente, el sector más problemático en ese aspecto a hoy en día es el sector más joven, claro, que es el que está más pegado porque el resto… Bueno, también, porque gente de mi edad estamos absolutamente enganchados y abducidos por un móvil y es una cosa ya que es una locura. Aquí, por ejemplo, tenemos a la compañera que tiene dos y que no ha parado, tiene tres. Tiene tres. Tiene tres y está ahí, dale que te pego. Yo creo que se están mandando mensajes de uno al otro y respondiéndose. Claro, lo que pasa es que Paula Corpas está con las redes sociales, que, por cierto, aprovecho para decir que, Paula, el hashtag de hoy es… Amos61. Amos61, para todo el que quiera participar, que nos esté siguiendo ahora cuando son las 10 y 27, estamos con Alberto Gómez allá en Amos de Casa. A mí me encanta la canción, sobre todo, ya te digo, cuando la empiezas a escuchar, esa pegada de batería marca muy bien el ritmo. Además, es un estilo que además viene muy bien para ti, te sientes cómodo con él. Sí, bueno, los medios tiempos un poquito más rápidos y ya te digo, la canción está muy, muy trabajada, muy trabajada a nivel de rítmico, a nivel de letra, porque la letra, aunque a nivel conceptual la hemos enfocado hacia el tema del móvil, hacia quien está escrita y dirigida, precisamente a Cristina del Valle. Era una forma también de cerrar ese capítulo, de hablarle a ella directamente de qué nos pasó, quién ganó, quién perdió, que tuvimos el mundo a nuestros pies. Y un día también, el año pasado, nos contestábamos por WhatsApp diciendo, bueno, pues te deseo suerte. Entonces, va muy enfocada a esa idea de querer cerrar un capítulo y le recomiendo a todo el mundo que aproveche estas Navidades para reconciliarse con gente que tenga por ahí, que ahora nos cuesta mucho hablar directamente, que te llamar por teléfono, olvídate del WhatsApp, llama por teléfono o queda directamente con él o con ella y habla, reconcílate y que sobre todo es muy sanador, es muy gratificante poder sentirse en paz con uno mismo. Sí, además, yo creo que siempre lo que has dicho ahora es cierto, que parece que los días pasan, los meses se los come, el año llega y hay veces que te paras y dices, bueno, a ver, si empiezas a pensar por qué has tenido una distancia con una persona, dices, es que al final es tan sumamente absurdo la situación que a lo mejor pasó en su día, que dices, nos hemos ido distanciando, separando, por nada, además por nada, por nada tan transcendental como que pueda llegar a tener esta situación. Y la verdad es que sí, que es cierto, estoy de acuerdo contigo, que hay que llegar, sentarse. Y te digo otra cosa más, el WhatsApp y el mail en general que son muy fríos y no detectamos los tonos en lo que decimos las cosas, a veces escribir por WhatsApp, escribes una frase y la persona que lo recibe lo recibe como una agresión, como algo como que te está haciendo daño, no percibes el cariño que puede estar diciendo o el tono de ironía que puede estar soltando o que el WhatsApp también a veces se equivoca y el autocorretor te pone una palabra que tú no querías poner y eso modifica todavía más el mensaje. Y al final, por situaciones, yo me he llegado a enfadar mucho por gente que te está mandando un WhatsApp que te parece hiriente y dice, mira, vete a la mierda, te bloqueo y ya no te quiero volver a ver nunca más. Fíjate, a colación de lo que comentas con el autocorrector, una anécdota graciosa, enviando un email a una productora, me he despedido diciendo un saludo, Tony Mimbrero. Pero luego es que cuando lo leo pone un salido. Un salido, Tony, mi miembro entero. Claro, es que te puede llegar a pasar eso de muchas maneras. No me contestó, quizás fuera por las pedidas. Imagínate, vaya acoso sexual total. Un salido, Tony Mimbrero, mira, no conocía yo esa anécdota de Tony o esa faceta, no sé, lo dejaremos ahí. Pero tienes razón, Alberto Comesaña, que son más muy fríos. Entonces es verdad que hay que darle más calidez a la vida y sobre todo lo que tú has dicho, Alberto, estas navidades sí que sería bueno para aprovechar, para abrazar a esas personas con las que tenemos algún roce. Vamos, sería lo más ideal. Vamos a recordar las plataformas donde podemos escuchar este tema, Alberto. Pues en iTunes, en Spotify, en Bebo también aparece el videoclip. Yo recomiendo a la gente que lo vea porque la verdad es que es un vídeo muy interesante. Eso, la representación del zombi del móvil grabado en plena Gran Vía. Sí, es curioso. En el mes de septiembre. Y yo vestido con harapos, o sea, como si hubiera salido de un accidente blanco y con cara de haber tenido un accidente de creación. Y te lo juro que nadie le llamaba excesivamente la atención. Eso es lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo fue la grabación? Porque, o sea, que pasaparte se ha percibido. Sí, la gente, yo creo que en Madrid está todo el mundo acostumbrado a todo. O sea, ya. Y alguno me decía, oye, que Halloween todavía no es. Claro, estábamos a mes y medio antes de Halloween, pero que si no, si fuera Halloween ya ni te cuento. Sería uno más. Y luego, pues, el tema del, como me choco con mucha gente, la gente dice, oye, ¿estaba preparado o no? Pues, bueno, estaba mínimamente preparado. Un 10 segundos antes teníamos a alguien de la compañía diciendo, oye, chócate con él, chócate con él. Pero la gente lo hizo muy bien. O sea, no hubo extras pagados ni mucho menos, sino que fue la propia gente que pasaba por allí la que se prestaba a hacer el choque. La verdad es que sí, que es curioso. Es curioso con el... Hay que verlo. Ahora nuestra community Paula Corpas va a subir el vídeo porque la verdad es que me hace la pena verle a Alberto de esa guisa. Pero vamos, que no es tampoco la última vez que, el único caso que Alberto ha sido muy reivindicativo, porque ahí tenemos el otro tema, Semenap. Sí, desde el año 85, sí. Que también, ya ahí también tenías. Yo creo que tienes esa manera de, yo creo que es una manera de sacar tu lado más fiero, más... Bueno, lo de Semenap tiene toda una explicación. Bueno, poniéndonos en el contexto en el que yo me creé como artista, en el año 80, la movida de Vigo, que fue un poco un reflejo, un espejo de la movida de Madrid, pues empezaron a salir grupos como Siniestro Total, que era muy punky, con unas letras muy graciosas y muy irreverentes, como Las tetas de mi novia, O me pica un huevo. Todo muy en plan punky. Y yo lo que, pues, influenciado por toda esa forma de escribir, de canciones muy cortas, muy de no ser músico, que para mí lo bueno que tuvo la movida fue que los no músicos nos incorporamos al mercado de la música. Es decir, veníamos de canciones de 16 minutos con los grandes dinosaurios del rock y de repente viene la fórmula de dos canciones de dos minutos, mal tocadas, mal cantadas, pero que te subías al escenario a montarla, ¿no? Y ahí es donde me metí yo. Lo que yo aporté al mundo de la música en España fue que esa música fuera más elegante, no tan punky, sino bien tocada, bien, intentar bien, cantarla bien, pero sí con letras muy descaradas. Y ahí es donde me encontré yo, en un sitio donde no había un hueco y apareció Seminato. Bueno, en Amos de Casa, luego vamos a saber la faceta de cómo es Alberto Comesaña, de Amo de Casa, pero en Amos de Casa siempre nos gusta hablar de un tema en concreto. Y yo esta semana he elegido un tema porque los que tenemos pequeñajos y tenemos un ambiente familiar, un poco en el que nos pasan muchas cosas, esas situaciones peligrosas que se pueden evitar en casa y que no te imaginas la cantidad de cosas que recopilando salen. Lo vamos a ver cuando, ahora en un segundo, no se vayan.